¿Qué tal amigos? Ya estamos de vuelta después de un largo pero merecido descanso. Y es que últimamente no, como que... Ah, he perdido las ganas de jugar. Bueno, es que ya encuentro muy aburridas y monótonas las partidas. Siempre los mismos oponentes. Camión para caídas, o rushes, o incluso hackers, pero ya no tan frecuentes como antes. Pero bueno, haremos el último intento y esta vez con el zombie soldado rebelde. Y bueno, ¿qué les puedo decir? He estado probando esta unidad y... Pues su costo está bien y su producción también, pero su resistencia no es muy buena que digamos. Bally Lucifer. Y bueno, en este terreno, con solo esta unidad para defendernos, va a ser un problema. Como pueden ver, se requieren de tres de estos para poder hacerle frente a un Benimaru. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 En fin, la unidad está pasable, es bastante aceptable su costo y su rápida producción, pero su vida y su resistencia no es la óptima. De nuevo, va el Lucifer. Pero cumple con el propósito que es de retener a las unidades. Y bueno, un saludo para el amigo Pete que es una lástima que casi no haya podido disfrutar de batallas con él. ¡Suscríbete! Ah, es una pena que se tenga que retirar tan pronto. Un jugador de los buenos. Menos que ya no se van a encontrar. Es que, como les digo, siempre Venimaru, Paracaídas, ya, es algo aburrido. Y alguien como él, que fue de los pocos, que le dio uso a Yuri. Y si va, pues es una pena, es una verdadera lástima. Excel y great day. El sello esta ahora. ¿Está bien? ¡Gracias! 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 Y bueno, espero terminar rápido porque no tengo mucha batería, pero... Espero salga algún oponente que les entretenga para ustedes. Esto lo hago por ustedes. ¡Peruvian! ¡Perfecto! Diría el amigo Nova. Y como ya lo conozco, sé que va a sacar inmediatamente el Benimaru. No lo va a pensar dos veces. Ahí está el Benimaru. El amigo Hestiu. ¡Gracias! 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 ¡Vaya, vaya! ¿Quién sabe qué habrá sucedido ahí? Espero que se escuche mi voz y no esté tan fuerte el volumen. Así está bien, digo yo. ¡Guerrero 411! 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 Si, me voy a hacer un video Ok, de dónde salían tantos Big Bob Big Bob No puede ser posible Se los digo, se los digo Si no es un paracaidista Necesito eso, algo grande Pero ya nos bajaron bastante a la base Casi la mitad No es un paracaidista No es un paracaidista Y ya tenemos AP pero no tengo nada con que cubrir la base Ya nos mataron al tránsito No es un paracaidista 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 Y bueno amigos, hasta ahí fue con el soldado zombie rebelde Nos vemos para el próximo video con el... ¿Con cuál será? Aquí está el grupo de gente Hasta la vista Hasta la vista